Sí, somos 14 equipos, cada equipo juega con, cuenta con 25 jugadores de modo gratuito la inscripción y la liga ya como viene hace años, después del número 25 de lista de buena fe, cada equipo debe pagar cuarta unidad reajustable para inscribir cada jugador, tanto como los pases tampoco. Bueno, respecto, me hablabas de la lista de buena fe, ¿cómo se aplicarán lo que son las sanciones? ¿Cuántas tarjetas quedarás sin poder jugar? ¿Cómo será la sanción en cuanto a expulsiones? Cada jugador al llegar a las 5 amonestaciones de tarjeta amarilla, tiene que cumplir automáticamente con un partido de suspensión. También tanto los equipos, al llegar un equipo a 5 expulsiones en la nómina de su plantel, o sea, dentro de todos sus jugadores, tiene que abonar en la liga una unidad reajustable y después cuando llega a 10 expulsados durante el año, ya pasa a 2, si sube a 15 ya se va multiplicando siempre el doble. Entonces cada cuadro cuando va juntando expulsados tiene que ir abonando. Se habló de incidentes recién en la reunión, ¿no? Contame al respecto, ¿qué es lo que se conversó? Los incidentes es, por ejemplo, el motivo de suspensión de los partidos. Si un partido se da por suspendido por culpa de alguno de los cuadros, donde en el formulario el juez indique que se suspende el partido por motivos de invasión en cancha de alguno de los equipos, ese partido se suspende, el cuadro que inició el conflicto debe pagar una multa de 10 unidades reajustables y queda sancionado por 2 años, o sea, como si le dieran una amarilla durante 2 años. Si en 2 años le dan otra amarilla, es expulsado la liga del fútbol comercial. Respecto a lo que significan los temas de las sanciones, ¿está pensado alguna sanción que sea ejemplo también? Porque eso es lo que se comentó muchas veces, que a veces el comercial tenía problemas de conducta a partir de eso. Claro, años anteriores, esto se cambió este año, años anteriores, por ejemplo, de lo que explicaba recién de los incidentes, antes se pagaba 2 unidades reajustables y la sanción amarilla para cada cuadro. Este año, entre todos los de consejo, se votó de subir a las 10 unidades reajustables, como que sea un modo de ejemplarizar, cosa que si algún equipo forma un conflicto o lo que sea, que sepa que tiene que pagar 12.000 pesos para poder jugar.